Mi nombre es Chiqui, 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 Chiqui Mi nombre es Chac, Chac, Clop, Clop, Chac, Chac, Chac Mi nombre es Bum, 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 Bum Mi nombre es Lala, 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 Lala Chiqui, Chac, Chac, Bum, Bum, Lala, Lala, Chiqui ¡Adiós! ¡Ah sí! ¡Ah, ah! A ver chavos, localicen a su mesero ¿Ya lo tienen? Bueno, pues denle las gracias por ponerlos medio pedos ¿Ok? Ey, amigos, agreguen un poco de hielo Luego su bebida favorita Agiten Y ahora sí, my friend, empiecen a chupar ¡Pum, pum, arriba, arriba, ribototota! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el año 2002, todo el mundo se aplica en Japón y en韓国. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!